Ahora sí nos vamos con el último tema musical, otra de las voces lindas de nuestro canto que ya no está con nosotros, Alicia Delgado, cantando este tema titulado Viviré cantando, letra, música, arpa de Rubén Cabello. Viviré cantando, letra, música, arpa de Rubén Cabello No quiero acordarte que un día me amaba a un mal cariño, canalla y mi gusto Andaré cantando, eso es mi gusto, cantando al viento y al mundo entero Yo nací solita en este mundo, no quiero que nadie me compadezca Yo nací solita en este mundo, no quiero que nadie me compadezca La verdad, hace libre a los hombres Cada vez que canto llorar quisiera Porque sufro mucho cuando me oigo Mi voz se quebranta, corazón mío Quizás poco a poco estoy muriendo Mi voz se quebranta, corazón mío Quizás poco a poco estoy muriendo Esta es mi vida, esto es mi mundo Viviré cantando, eso es mi gusto Yo nací solita en este mundo, no quiero que nadie me compadezca Yo nací solita en este mundo, no quiero que nadie me compadezca Este era el volumen que grabáramos con Alicia en la sala Maldonado Esto estaba en la avenida Tacna en la cuadra 5 El grabador era Eladio Ugarte Era tan flaquito que nadie le llamaba por su nombre Todos le llamaban Ñanguita Porque era flaquito Y ya no está con nosotros también Ñanguita Eladio Ugarte Malkichagua